Flor y Canto presenta La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 4 de marzo, hoy celebramos a San Casimiro. Escuchemos el Evangelio según San Lucas 16, del 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor En días pasados los noticieros publicaban los nombres de las personas más ricas del mundo y aparecían junto a ellos las cantidades fabulosas que ganan diariamente. Se preguntaban cuántos años tendría que trabajar un obrero con sueldo mínimo para ganar lo que ellos ganan en un día. Imposible. Con frecuencia se publican los sueldos de servidores públicos, comerciantes, deportistas, sus posesiones y riquezas, Para después hacer comparaciones con los sueldos miserables de hermanos nuestros que se quedan como Lázaro a la espera de las migajas que caen de la mesa. Pero nadie se las da. Los poderosos hasta con las migajas quieren hacer negocio. El Papa Francisco no se cansa de reclamar el sistema injusto que cada día produce nuevos pobres. El problema del hambre en el mundo no es la falta de alimentos, es la mala distribución. No es que no haya lugar en la mesa de la vida para los pobres, es que se les niegue el acceso a ese puesto. Vivimos en medio de contrastes brutales donde millones de personas no alcanzan a obtener ni siquiera un dólar para pasar al día, Mientras otros, ciertamente unos cuantos, derrochan sus ganancias. La parábola es una fuerte crítica a esta inhumana distribución de los bienes a los que todos los hermanos tenemos derecho, pero también es una crítica fuerte al corazón duro de quien ni siquiera se da cuenta de que su hermano está sufriendo a la puerta. Es dura la comparación, pero son más sensibles y humanos los perros que se acercan a lamerle las llagas que sus hermanos de carne y sangre abotagados de alimentos y placeres. La parábola no pretende un adormilamiento y un premio de consolación para el pobre que está sufriendo. Es el reclamo a todos nosotros porque hemos hecho de la casa de todos el privilegio de unos cuantos, porque hemos roto la hermandad y vivimos en el egoísmo. No, después de muertos no podremos construir la fraternidad. No, con fantasmas y amenazas no se abre el corazón. Hoy necesitamos mirar al hermano. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.